Virus y bacterias que están en animales pasan a los humanos y empiezan a provocar nuevas enfermedades. Entonces, lo importante es la colaboración y lo importante es que cuando se identifica un brote, no miremos como pobrecitos este país que tiene este problema, sino que todos digamos, este problema que ahora está en este país puede ser un problema de todos. Vamos a unir esfuerzos, a trabajar de manera conjunta para unirlo. Eso es la clave en enfermedades infecciosas. Yo recuerdo cuando COVID que mirábamos a China y desde Estados Unidos miraban a Italia y España como si esto no va conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!